Hola amigos, bienvenidos otra vez a este espacio Rapidil Mañanero de martes 16 de mayo de 2023 Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más, iniciamos con las noticias Pues iniciamos con noticias que no nos gusta andar Desgraciadamente lo que viene siendo Caborca, Sonora, deja un saldo de 3 personas sin vida En un accidente de tránsito, un encontronazo entre un vehículo y un trailer Ahí miran las imágenes, esto pasó el día domingo Pero ayer estuvo circulando estas imágenes en las redes sociales Tristemente cuando salga de viaje cheque bien su vehículo, las condiciones del vehículo Y si su vehículo no está en malas condiciones, váyase calmados No, váyase calmado, una velocidad moderada para que llegue bien a su destino En otra noticia trágica localizan cadáver de joven que se encontraba como desaparecido en Canal Tuliché en Mexicali Esto pasó también el domingo, de cual un joven se metió a bañar al Canal Tuliché ahí por el rancho Las Truchas Y ayer por el catista fue rescatado su cuerpo ya sin vida Desgraciadamente hay que tener también cuidado cuando se vaya a bañar Que no es lo indicado, no se meta a bañar a los canales Aunque tengan, aunque el canal esté, como se le dice, encementado Recuerde que se hace lama y al momento de querer salir, pues se resbala los pies Y muchas veces los calambres y la falta de condición que tenemos Llegan a pasar este tipo de desgracias Antes de continuar con la noticia, los dejo con este video Compartan, es de Grupo Caliente Y regresamos con más información Bueno amigos, ya estamos de regreso Ganando terreno al, el peso le sigue ganando terreno al dólar Pero aquí la pregunta es, cuando va a bajar los precios de la canasta básica Cuando va a bajar la gasolina Baja el dólar, pero con dólar no podemos comer Con dólar no podemos vivir A los que vivimos aquí en México Y muchos que no pasan a Estados Unidos También necesitamos que baje la canasta básica Tanto a la gasolina El día de ayer amigos, Trigueros del Valle de Mexicali, San Luis Río Colorado, toman la caseta de cobro Y dejan pasar los carros sin que se les cobre Está bien, esta estrategia que están haciendo los Trigueros Ya tienen más de 15 días peleando por la situación De que no les quieren pagar el trigo a como es Le generan un precio muy bajo Es hora que tanto el gobierno federal Como los empresarios Se pongan las pilas Y le den un precio justo a los Trigueros Ahí miran ustedes las imágenes Los dejo con este video De la Fiscalía Lo cual da recompensa De 500 mil pesos Medio millón de pesos Por cualquier información Que tenga usted de algún joven desaparecido Los dejo con este video ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya de regreso amigos en los deportes Hay Clásico Nacional América contra Guadalajara Y Monterrey contra Tigres Mañana es el primer duelo entre Monterrey contra Tigres Y el jueves sería América-Guadalajara Aquí les vamos a traer todos los resultados del partido Y antes de despedirnos Quiero que miren este video Es de nuestra página Canal 84 ¡Gracias! 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 Gracias amigos Sigan nuestras redes sociales Canal 84 Facebook Instagram YouTube Tú y mande su mensaje al 686-547-2600. Gracias y recuerde que somos Canal 84, el canal de la gente, donde su opinión es la más importante.